El estado de construcción del catamarán Eleanor Roselvet que se encuentra en la grada de la factoría de astilleros Armón en Gijón. Se aprecia que ha avanzado bastante en las últimas semanas y se estima que el estado de armamento se encuentra al 80%. En estos días está siendo pintado con la imagen corporativa de Balearia, y si las previsiones se cumplen, quedan menos de 4 meses para su entrega. El que será el primer catamarán fabricado en España, y el primer catamarán Fast Ferry en ser propulsado por gas natural licuado del mundo, será el catamarán más grande de España. Y al catamarán de su mismo tipo el Betancuria Express que cuenta con una eslora de 115 metros, el Eleanor Roselvet tiene una eslora de 123 metros, convirtiendo al buque de Balearia en el Fast Ferry más grande del mundo en su tipo. Su capacidad son de 1200 personas y una carga de 450 vehículos o alternando con carga en unos, 500 metros lineales de carga rodada y 250 vehículos. Siendo de los buques que más carga pueda transportar en su clase, estará propulsado por una planta dual formada por 4 motores Wardshilla acoplados a igual número de waterjet, con una potencia unitaria de 8800 vatios, que habrá de permitirle mantener una velocidad de crucero de 35 nudos, aunque este podrá alcanzar velocidad de 40 nudos y se verá la máxima que alcanzaría en las pruebas marítimas que el buque realizará. Su finalización prevista para diciembre mismo mes que deberá ser entregado a la compañía Balearia Eurolineas Marítimas S.A. También se ve la posibilidad de que este buque tenga una embarcación gemela si el primero cumple sus metas. El Smart Super Fast Ferry Eleanor Roselvet, es un proyecto en conjunto con Astilleros Armón, Incat Crouter no confundir con Incat Tasmania, Conte Naval, Bardshilla, Sintef, Berea Uberitas, Altran, Oliver Desin, Parabalearia Eurolineas Marítimas S.A. La proa falsa de Eleanor Roselvet es única, esta fue testada pasando pruebas en diferentes maquetas en una piscina con diferentes tipos de olas, siendo de éxito estas pruebas, y hoy día vemos esta falsa proa en los astilleros y muy pronto la veremos en el mar surcando las olas. El buque cuenta con las normas más estrictas medioambientales y energéticas. Balearia, rumbo verde, rumbo sostenible, rumbo limpio. Chau! 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 Chau!